Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor, es suficiente No te vuelve verdad, ni me inundio más Quiero alejarme de ti No te vuelve verdad, ni me inundio más Dime qué quieres hacer, dime qué quieres hacer Dime qué quieres hacer, dime qué quieres hacer Y ya no importa Y ya no importa Dime qué quieres hacer, dime qué quieres hacer Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa Ha sido un grave error, mostrarte todo el dolor Que me ha causado tu amor, es suficiente Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien He dado todo por ti y ya no importa También me ha dado todo por ti y ya no importa ¡Suscríbete al canal!